Hacía frío y era noviembre Me daba el aire en la cara, hablaba Son las cositas que te da el saber Sonríe mientras te tocas el pelo y ve Cómo las horas van pasando Cómo tu cuerpo se va acercando Cómo este frío se va quitando Y esa sonrisa vuelve a salir Me preguntaba por qué te miraba Una nueva y sola Y y ¡Vuelvete a reír! Lo poco que sé de ti es suficiente para quererte de por vida Y empezar a decirte buenos días princesa, mi chica especial Mi capullo de invierno en una rosaleda marchita Mi tesoro, mi cariño, mi golondrina, mi aire, mi vida Tengo el sabor de tus labios guardado en la memoria de un vaso Marcado por tu barra de labios El vaso del día que mi boca dio el paso y besó tu boca El día que comienza la historia, que cerraron los bares para dejarnos a solas El día que las calles quedaron desiertas o nosotros ciegos por comernos en vivo y en directo en plena Gran Vía El día que las calles del centro dejaron de medirse en metros y empezamos a contar en besos El día que cambiamos el mundo y dejaron de importarnos todas las noticias Que los partidos políticos decidieron callarse solo por nosotros Y salimos en los periódicos como el único accidente del choque de dos cuerpos Y dos supervivientes Era tarde la risa y la noche Un par de cigarritos de la risa Una de extremo de fondo Y una de esas de cantar Así, dejamos de ser seres solitarios y revivimos una especie en peligro de extinción Fuimos dos enamorados, capaces de encontrarnos y de entendernos Descubrimos el todo, olvidamos la nada y nada se interpuso entre nosotros Fuimos dos poetas, pintando poesía Así aprendimos a luchar contra el hambre a base de pequeños mordiscos en tu oreja y en mi cuello Nos llenamos los bolsillos de arena para no flotar demasiado y tener los pies en la tierra Y aún así seguimos flotando Hicimos de Madrid nuestra nueva casa y del retiro nuestro nuevo colchón Sus barcas nos permitieron navegar hasta un futuro infinito y revolcarnos en Egipto, en el templo de Deboz Convertimos los pasos de cebra en pasos para dos y los muñecos de los semáforos nos miraban con envidia El pobre de la esquina dejó de pedir dinero a suplicar algo de lo nuestro Hasta los banqueros quisieron esta fortuna y la tuna volvió a cantar canciones de amor Tal vez te hayas convertido en la sonrisa más bonita que escuche Mi tesoro, mi cariño, mi golondrina, mi aire, mi vida Vuelvete a reír